¡Hola a mí, soy Camila! En la que les he mandado por el WhatsApp, si no le corrigí ahí. Profesora, yo pensé que seguía, y yo dije que tal vez faltaba, y no puse, me olvidé, no puse el ejemplo, porque todavía no sabía que... Todo esto tienen que copiar, ¿ya? Todito esto. Yo completé hasta los animales objetos, y yo pensé que continuaba. Ya, sí tienes que continuar acá, ¿ya? Mientras esperamos que se unan sus compañeros. A ver, vamos a esperar un... A ver, ¿qué hora es? ¡Sí, soy José! Muy bien, Josécito. Todavía no ha tomado lista, Josécito. Estoy esperando que entren. Ahorita voy a empezar tomando lista. ¡Ah, muy bien! Muy bien, Carmencita. Muy bien, así ordenadito. Uno de los cuadros ordenaditos es de Carmen. Y me manda bien ordenadito y con su buena letra también. Muy bien, te felicito por tu trabajo, Carmencita. Sí, felicito también. A la Fox, que no. Eso es lo que quiero, que todos, todos, ¿ah? Estoy viendo a todos, se esfuercen con la letra. Mis... Mis, pero ¿por qué no puso los pronombres personales? Sí, terminé eso de comunicación, ya está. Ah, ¿verdad, no? Yo debía poner acá los pronombres personales. Bueno. ¡Ah, terminé, Mis! Muy bien los que terminaron. Ya. A ver, un recuento. En esta segunda hora vamos a seguir trabajando con los pronombres, ¿ya? ¿Pronombres? A ver, ¿qué página? ¿Dónde nos habíamos quedado? Ah, no, pero terminamos ya. Vamos a hacer ahora en la pantalla. Después les voy a volver a mandar para que... Después les voy a mandar para que copien también en el cuaderno algo, ¿ya? Pero primero lo vamos a hacer en la pantalla. ¡Mira! ¡Tú ya lo hice! Muy bien el que ya trabajó. Ya, muy bien. Bueno. Miren, tomo lista y ya avanzamos con los ejercicios, ¿de acuerdo? Ya, voy a tomar lista primero. A ver, así que se apura el que no terminó, porque yo termino la lista y ya cambio. No me van a decir, no, un ratito más ya no, ¿ah? A ver, empezamos con la lista. Me dicen, contestan, por favor, fuerte, presente. ¿Ester? ¿Ester está o no? Sí, mis, sí, mis. Ah, ya, rapidito, mira, te iba a poner falta. Presente, tienen que decir. Sí, mis. Ya, bueno, no he visto en esta oportunidad, no he visto a Renato si se ha conectado. Voy a verlo después, ya si se conectó Renato. A ver, Yadaza. ¡Presente, mis! Muy bien, así tienen que contestarme. Yuriana. ¡Presente, mis! Muy bien. ¡Mis! Santiago. ¡Estamos en nada! Santiago. ¡Presente! Mis, yo aún sí se conectó, solo que no tiene audio. Ok. ¿Cami, Sofí? ¡Presente! ¡Presente, mis! Muy bien. A ver, este, Jeremy. ¡Presente! ¡Ya! ¡Mami! ¿Yosabat? ¡Presente! Muy bien. ¿Zahir? Muy bien. Ya le iba a poner falta a Zahir. Macarena. ¡Presente, mis! Muy bien. Carla. Carlita. Aunque me escribieron que estaban con problemas en la señal, también me escribió su mamita. No está, ¿no? No, no está Carlita. De repente se conecta después. Yoshi. ¡Presente! Muy bien, Yoshi. Danilo. Danilo. ¡Presente! Muy bien. ¿Yoao? 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 Sí. Yo ya tengo enojado. Tercera vez que llamo a Yoao y no está. Nada, yo no contesto. Camila, Ramos. Sí, creo que sí está, pero no. No está, ya lo acabo de ver, se ha salido de su sitio. Eso voy a hablar con la mamá, ahora tengo que hablar con la mamá. Rojas. ¡Presente! ¡Presente! Muy bien, José. ¡Mis y Camila! ¡Ay, Camila ya me contestó! ¡Ya contesté! ¡Ya me contestó! Ya le puse ya, ya le puse, ya me contestó. ¡Marcelo! ¡Presente! ¡Carmencita! ¡Presente! Muy bien, y Luciana, bueno, Luciana también me escribieron que están con problemas ahorita con unos trabajos de internet que están haciendo por allá. Ya, no, no va a estar este, Lucianita. Ya, miren, un recuento antes de pasar a los ejercicios. Los pronombres nos ayudan a reemplazar a los nombres, ¿ya? Sin decir su nombre, estamos reemplazando, ¿ya? Son palabras con las que nombramos sin decir su nombre a las personas, los animales o los objetos. Por ejemplo, en vez de decir Diana tomó café, lo puedo reemplazar en vez de Diana por ella. Quiero que me atiendan un poquito acá en este, los pronombres personales en las personas gramaticales, ¿ya? La primera, segunda y tercera persona. Sí, caliente. Ella tomó chocolatada. Ya, a ver, miren, escuchen. La primera persona es quien habla. Yo. En este caso ahorita soy yo. Hola, Carlita, ya te pongo tu asistencia. Te voy entrando. Sí, mis. En la primera clase no pudo entrar porque el internet estaba mal. Sí, no te preocupes, ya me escribió tu mamita también explicando. ¿Ya le pusiste el cubicol, mis? En WhatsApp lo he puesto. En el WhatsApp. ¿Mis, estás haciendo esto nada más? Sí, solamente esto, nada más. ¿Ya? Muy bien. ¿Ya terminé? Ya. Estoy explicando ahora todos, guardan silencio. Apaguen sus micros todos que estoy explicando. No interrumpan. Sí, voy a tomarle foto. Ya, aunque le he mandado por el WhatsApp. Listo, ahora sí. Ya, termino de explicar que estaba explicando cuando me interrumpieron. Decían. Me decía ingresado, yo. No, estabas, este, Joao, no es que recién has ingresado. No, no habías ingresado. Cuando te llamé, no estabas en tu sitio. Yo hoy día voy a hablar con la mamita. Cuando te llamé, no estabas en tu sitio. Te vi en la foto. Ah, no, no estaba en boca. Ah, no, no, no. Ingresó su audio. No, estaba ahí la foto, se veía la cámara, pero no estaba él. No, 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 no. Mi audio ha ingresado él. Ahora sí, acabamos con las interrupciones. Sí, lo tenemos que copiar, ¿no? Hace rato. Es lo que estábamos copiando. Les he vuelto a poner porque me dijeron algunos que no habían copiado. Sí, yo ya lo copié. El que no lo copió, está en el WhatsApp, lo he mandado. ¿Ya? Quiero, déjenme. Sí, lo vamos a seguir por el chat. Porque lo tiene que copiar en el cuaderno. Ya, ahora sí, déjenme interrumpir, por favor. Ya déjenme interrumpir. A ver, estaba explicando esto de las personas gramaticales. ¿Por qué? Porque van a venir ejercicios que te van a poner algunos de estos pronombres y tú tienes que saber si pertenecen a la primera, a la segunda o a la tercera persona. Por eso me he quedado un ratito acá en este cuadro para que quiero que se aprendan, ¿ya? Tienen que aprenderse. ¿Quiénes son la primera persona? Es la persona que hablen. En este caso, en este momento, soy yo. Yo, yo porque estoy hablando. Persona, yo, primera persona. ¿Me escuchás? En singular, sí. Y cuando yo me incluyo, es nosotros o nosotras, ¿no es cierto? Ese sería en plural. Primera persona, acuérdate, es quien habla. Ahora, si yo estuviera hablando con una persona, con cualquiera de ustedes, con una persona nomás, la otra persona a la que escucha es tú o usted, es la segunda persona en la que escucha, ¿ya? Tú, cuando hay este familiaridad, usted, cuando hay, por respeto a veces utilizamos la palabra usted. Y el plural, en vez de decir, cuando hay varios, o sea, me estoy dirigiendo a varios, es ustedes. Pero hay una conversación directa, el que me está escuchando. Pero la tercera persona es cuando hablo de otra. O sea, por ejemplo, estoy hablando con un hombre, a ver qué no hay en el salón. Con María, supongamos que estoy hablando con María. Pero estoy hablando de otra persona. Ya eso se convierte, la tercera persona es de quién se habla. Hablamos de otra persona. Cuando es singular, puede ser él o ella. Y cuando es plural, puede ser ellos o ellas, ¿ya? Atentos porque en un ejercicio les van a preguntar a qué persona pertenece. No te olvides, ¿ah? Quiénes son de la primera, o ves el cuadrito, puedes ver tu cuadrito de tu cuaderno, no hay problema. Segunda persona, ves también quiénes son de la segunda y quiénes son de la tercera. A ver, vámonos con los ejercicios. Vamos a empezar de abajo, ¿ya? Ay, pero acá... Ay, ay, ay. Un ratito. A ver, un ratito voy a dejar de compartir. ¿Es un medio de algo? Ay, ya. No, ya lo mandé por el WhatsApp. No te preocupes que está en el WhatsApp. Ya, lo he mandado por el WhatsApp. ¿Viste? Ahí le aparecieron dos respuestas. Sí, eso es lo que estoy viendo. A ver, un ratito. Voy a dejar de compartir. Ya, yo lo voy a ver un ratito por la pantalla y lo voy a borrar, ¿ya? Porque no le había puesto ahí la secuencia. Estos son los ejercicios que vamos a hacer. Este, no están en tu libro ni en tu cuaderno. Vamos a hacerlo en la pantalla, ¿ya? Al final les voy a decir que copien uno nada más. Uno de ellos. A ver, lo voy a tener que borrar porque no le he puesto la secuencia. Lo ponemos si no en el momento. No hay problema. Ya. A ver. Vámonos acá. Al primero. A ver, dice. Marca los pronombres que reemplazan a las palabras destacadas en las siguientes oraciones. A ver, vámonos a empezar detrás, ¿ya? Vamos a empezar con Carmen. A ver, Carmencita. ¿Qué palabras van a reemplazar a Claudia y Fernando? A ver, lee la primera oración. Primero lee la oración. ¿Mis, has compartido o no has compartido? Ay, perdón. ¿No les has compartido todavía? Ya. No, mis. No, mis. Ya, disculpen. Yo estoy hablando como si ya les hubiera compartido. No, mis aún no. Ya, ¿ahora sí? ¿Ya pueden verlo? No, mis. Yo no. Ya. Ahora sí. Ahora sí, ¿ah? El que no lo puede ver, mueva ahí su pantalla. Ya. Carmencita, léeme la primera oración. Claudia y Fernando se irán de viaje mañana. Ya. A ver, Claudia y Fernando que están en negrita, ¿con qué pronome reemplazo? ¿Con cuál de los tres? Que están a la derecha. Muy bien. Esta es la respuesta correcta, ¿ya? Ahí vamos a marcarlo. Eh, insertar. Aunque me voy a demorar ahorita, ¿no? Ya, hacemos así nomás verbal, ya, porque si no me voy a demorar. Ya. A ver, la segunda. Este cuaderno es de Juan José. A ver, me va a decir Marcelo. Juan José, ¿cuál es el pronombre que va a reemplazar? Este es el cuaderno de Juan José. ¿Cuál es el pronombre que reemplazaría? A Juan José. Es un nombre compuesto, ¿no? Marcelo, ¿cuál pronombre voy a utilizar? Él, ellos o tú. Este cuaderno es de él. Él, claro. Ya me estabas preocupando. Este es la respuesta correcta. Muy bien. Él, ¿ya? Ahora, le toca a Camila. Lee la oración primero, Camila. A Gabriela le pusieron la mayor nota. Ya. ¿Cuál sería el pronombre que reemplaza a Gabriela? Ella. Muy bien. Yo podría leer a ella, ¿no es cierto? A ella le pusieron la mayor nota. Muy bien, Camila. A ver, vamos a Joao. A ver, espero que Joao esté presente ahora. Sí, Miss. Ya, Joao. Relaciona. A ver, ¿cuál, este pronombre ellos, con cuál de los tres va? Concuerda. A ver, ¿con cuál de los tres concuerda? Quieren venir al mar. Ellos quieren venir al mar. Ojo, ¿ah? No dice quieren. Ahí dice quieres. Hay que leer ahí bien. No quieren. Ya. Yo voy a corregir, Yudianita, ¿ya? Ellos prepararon una torta. Ya. Esa es, exacto. Porque, ojo, acá no va, ¿no? Ellos quieres, no va. Ellos podrían, están, no puede ir. ¿Por qué? Ellos están muy contentas, ¿por qué no puede ir? A ver. Porque es femenino. Claro, exacto. No está en el mismo género, ¿ya? Entonces, es esta la que dijo Joao. Ellos prepararon una torta. A ver, vámonos con Danilo. Danilo, ¿cuál será ustedes? ¿Cuál es la oración que seguiría? A ver, ¿ustedes? La oración completa. ¿Ustedes prepararon una torta? Mira, también podría ser, ¿ah? Pero si ya lo escogió, si ya lo escogió este, Joao, ya no puede ser esta. A ver, busca otra. Que también podría ser Danilo, pero busca otra. Danilo, ¿no está en el libro? No. ¿Ustedes quieren venir a la morra? Acá dice quieres, no dice quieren. No va, ¿no? ¿Ustedes quieres? No va, ¿no? No. Ya, tiene que ser con la, con la otra. Ustedes están muy contentas. Claro, ¿ya? Acá sí va. Ustedes están, pero también podría ser lo que tú dijiste, Danilo. Pero como ya lo escogió este Joao, ya no puede ser el mismo. Ustedes están muy contentas, ¿ya? Bueno, y la última, ¿qué es la que queda? Ya está fácil. Tú quieres, mucho cuidado a veces cuando leemos, ¿ah? Quieres venir el mar. Esta sería la que va con tú. A ver, si han estado atentos. A ver, solamente me va a contestar, solamente me va a contestar, Yoshi, a ver, Yoshi, a ver si he estado atento, Yoshi. Yoshi, ¿a qué persona pertenecerá ellos? ¿Primera, segunda o tercera persona? A ver, Yoshi. Vamos a buscar a Yoshi, a ver, ¿cómo es? ¿Dónde está Yoshi? Ya, mis, estoy acá, porque no prendí mi audio. Ya, a ver, ¿qué persona es ellos a este Yoshi? ¿Primera, segunda o tercera persona? Tercera persona. Muy bien, ya muy bien, Yoshi. ¿Y ustedes? Segunda persona. Ya, ¿y tú? Primera persona. ¿Tú? ¿Estás seguro? No, no. Segunda persona, digo. Segunda, no te olvides que tú es quien habla, yo. Primera persona es quien habla, yo. Listo. Ahora, vamos a la siguiente, a ver. Ay, ¿verdad que estoy sin? Ya. Subraya los pronombres en las siguientes oraciones, luego escribe la persona gramatical a la que pertenecen. A ver, vamos a subrayar. A ver, vámonos con Carla. ¿Estás Carlita? Mis. Ya, Carlita, en esta oración, lee primero la oración. Mis. En el personaje del cuento es como tú, muy gracioso. Ya, ¿cuál será el pronombre? A ver, Carlita. ¿No reconoces ahí ningún pronombre? ¿No he terminado mi ley favorito? El segundo retojo, la segunda edición del disco. ¿Es valido mi ley? Sí, es valido. Yo sé. Carla. Yo sé, dice, yo sé. Vamos. Otro. A ver. Macarena. Macarena. ¿Qué pronombre encontramos en la primera oración? A ver, Macarena. Tú. Muy bien. Ahí está el tú. El tú es un pronombre. Mira. Habíamos visto antes, ¿se acuerdan? El tú posesivo. ¿Cuál es la diferencia? Eso también les voy a por ahí en algún momento a escribir. Cuando lleva tilde, es pronombre, ¿ya? Cuando lleva tilde tú. Ahí es pronombre. ¿Ya? Ahí sí es que estoy hablando con otra persona, no la persona que escucha. ¿Y qué persona acá es tú? A ver, tú misma, Macarena. ¿Qué persona es tú? Primera, segunda o tercera? Segunda. Muy bien. Segunda persona, ¿ya? A ver, vámonos con... Zahir. A ver, Zahir. Mira, mientras van copiando, mientras van participando sus compañeros, quiero que copies este ejercicio, lo vamos a hacer en el cuaderno, ¿ya? No le pongas cuatro, vamos a borrarle acá. Vamos a poner... Ay, no lo puedo borrar porque está... Vamos a poner el número uno. Ponle ejercicios, ¿ya? A ver, voy a tapar esto de acá. No lo vas a copiar esto de acá. No, no, ahí, bueno, ya. Le vas a poner uno ahí, ¿ya? Vamos a poner estos ejercicios... Sí, esto sí lo vas a copiar en el cuaderno en este momento. A ver, toditos. Vamos a copiarlo para practicar. ¿Ejercicio o ejercicio? Es el número... Ejercicio. El número cinco, pero con el número uno, el número cinco. ¿Ya? Acá le vamos a poner uno y acá le vamos a poner dos. ¿De acuerdo? ¿Copiamos todo? Sí. Pero acá, los dibujos no los vas a dibujar, pero sí vas a hacer una oración con cada uno, ¿ya? Utilizando pronombres. A ver, mientras ustedes van copiando, yo voy a ir preguntando a algunos niños, ¿ya? A ver, todos... Ahorita voy a verlos en la pantalla. Quiero ver que todos estén escribiendo. Vamos a poner de título ejercicios. Ahí continuando nomás de lo que han escrito, ¿ya? Ejercicios, a ver, lo van a poner así. Listo. Igual no nos olvidemos de subrayarlo. Ya, a ver, yo voy a subrayar también yo. ¿Dónde hay tres puntitos ojos? Sí, todito. Desde el título, Danilo. Desde ejercicios. Copia la palabra ejercicios, el título, y copia los ejercicios. Ya. Vamos a aprovechar el tiempo, ¿ya? Porque mientras algunos estoy tomando, otros van a estar trabajando, van a estar escribiendo. ¿Y esas imágenes, las de abajo? No, vas a escribir, vas a escribir oraciones, pero no vas a hacer los dibujos, pues. Pero sí vas a escribir oraciones, ¿ya? La A te refiere al primer dibujo, la B el segundo y la C el tercer dibujo. Pero sí quiero ver una oración, ¿ah? Utilizando esas imágenes. A ver, quiero verlos trabajando. Muy bien. Pero, ¿cómo sabré de qué estoy haciendo? Pongan el título de ejercicios y van a copiar las oraciones. No voy a ver las imágenes. Mi madre viene y dice, ¿qué viste de eso? Este, Zahir, tenemos tiempo para hacerlo, por eso les estoy dejando. Tenemos tiempo, Zahir, estamos en la segunda hora. No me pongan excusas para no trabajar, ¿ah? Tienen tiempo para hacerlo ahorita. ¿Cómo vamos a hacer la oración sin que nuestro coder... Ahorita van a hacer la oración, en este momento. Copien ahorita, copien las oraciones. Mis, que seguían por los dibujos, así podrán escribirlo. Claro, tienen que hacer la oración ahorita. Ya, tienen que hacer la oración ahorita. Ven el dibujo y inventan una oración utilizando pronombres. En este momento. Ya, esta va a ser tu evaluación el día de hoy, a ver. Vamos a evaluar acá tu trabajo en clase. ¿Tienes tiempo para hacer esto? Estamos en la segunda hora, estamos utilizando la segunda hora para hacer ejercicios. ¿Ya? A ver, mientras vas copiando, yo voy a ir llamando uno por uno, ¿ya? Voy a volver a preguntar a la primera, a pesar que ya la hemos hecho, pero voy a volver a preguntar, ¿ya? Voy a empezar, a ver, de arriba ahora con Esther, ¿ya? A ver, Esthercita, un ratito dejas de copiar y de ahí sigue, ¿ya, Esthercita? A ver, Esthercita, en la primera oración, ¿cuál es el pronombre? ¿Qué voy a subrayar? Él. En la primera, ya lo dijeron, a ver, hace un ratito lo dijeron. Tú. Exacto, pero me has hecho acordar algo, Esthercita, gracias. Miren, acá él es un artículo porque no tiene tilde, ojo, el él de pronombre, cuando nos referimos a otra persona, tiene que tener una tilde, ¿ya? Acá no es pronombre, por si acaso, acá es un artículo, ya le hemos visto esto antes también. La diferencia va a ser que el él de pronombre tiene tilde, ¿ya? Vamos a diferenciarlo de esa manera. Ya, gracias Esthercita. Vamos a subrayarlo, como ella me dijo, vamos a subrayar lo que me dijo, ¿ya? A ver, insertar, vamos a insertar la línea. Vamos a subrayar el tú. Tienes que hacer lo que estoy haciendo yo en este momento, tú lo tienes que hacer. Ya. Y Esther, ¿qué coloca acá? ¿Qué persona es tú? Primera, segunda o tercera. Primera. El tú, ¿ah? ¿Qué persona es tú? Mira tu cuadrito, a ver, lo que hemos escrito en el cuaderno. ¿Dónde está tú? Primera, segunda o tercera persona. Segunda. Ya, eso es lo que tienen que escribir, ¿ya? Lo voy a poner el primero de ejemplo. Solamente voy a escribir el primero de ejemplo, ¿ya? Segunda. Tú escribe las oraciones y después vas a completar, ¿ya? Solamente te he puesto la primera de ejemplo. Ya, a ver, ahora sí avanzamos con Yadasa. A ver, Yadasa, léeme primero la oración, número dos. La segunda puntita. Nosotras nos encargaremos del periódico mural. Ya. Yadasa, ¿cuál es el pronombre en esta oración? A ver, ¿cuál es la palabra que está reemplazando a un nombre? Nosotras. Muy bien, Yadasa. Subrayo, nosotras. Ya no lo voy a hacer para que ustedes lo hagan, si no se van a copiar. ¿Y qué persona es nosotras, Yadasa? Puedes ver tu cuadrito ahí mientras aprenden. ¿Qué persona es nosotras? Primera, segunda o tercera persona. Primera. Muy bien. Ojo que nosotras o nosotros nos incluimos nosotros, ¿no? O sea, el yo. Por eso es primera persona, ¿ya? Entonces acá escriben primera persona. Copien las oraciones, después van a hacer el desarrollo, ¿ya? Después van a desarrollar. A ver. La de tercer puntito, mejor dicho. Yuriana, lee la oración primero, Yuriana. Ellos fueron al parque de diversiones el martes. Ya. En esta oración, ¿cuál es el pronombre? Ellos. Muy bien. Y ese ellos, ¿qué persona es? Primera, segunda o tercera. Tercera persona. Claro. No se olviden que tercera persona es de quienes hablamos, cuando hablamos de otras personas. Ellos. Están lejos, no están cerca a nosotros. Ellos. Muy bien. Tercera persona. ¿Ya? Listo. Ahora voy a ir preguntando por los dibujos que están acá. A ver, vamos a ver el primerito dibujo, ¿ya? Le va a tocar hacer una oración. Vayan pensando en una oración, ¿ya? Con cada dibujo. Pero tienen que utilizar pronombres. Yo, no te olvides los pronombres. Voy a poner un ratito acá. No te olvides los pronombres que están acá. Vas a utilizar cualquier pronombre. Ya tú los puedes ver en tu cuaderno. ¿Por qué no nos envía a mí? ¿Por qué son las fotitos? ¿Por qué no nos envías por Cubicol y lo imprimimos? No, así nomás, este, Seir, ¿ya? Si no, vamos a perder tiempo. Ya. Ahora, vas a escribir la oración y ya le dirás a tu mamita que las imágenes las ha visto en la clase. A mí eso lo que lo mandé es a Cubicol, las fotitos que acabo de poner ahorita, las de abajo. A mí ya dijo que no. Vamos a perder tiempo. Sí. Y aparte de eso, este, ese trabajo en clase. ¿Ya? Es lo que están viendo en este momento en la pantalla. ¿De acuerdo? Lo, lo doy ya. Seir, si hubiera, si hubiera hecho tarea, este, bueno, lo hubiera siempre visto o si no. Claro. Pero lo estamos haciendo en clase. Gracias, Yoshi. Y eso lo escucho. Tienes toda la razón. Ya. Ahora sí. Miren, ¿ah? Viendo el dibujo, a ver, le vamos a pedir a Santiago, vamos a ver esta Santiago. A ver, Santiago, ¿qué pronombre podrías utilizar para hacer una oración con este dibujo? A ver. Miren tu cuadrito. Ella. Muy bien. A ver, inventa la oración. Ella, ¿qué vas a decir en tu oración? Está durmiendo. Muy bien. Ella, ella está durmiendo. Muy bien. Yo iba a poner así, pero hubiera, hubiera escribido un poquito más de palabras. Ya, es lo que va a poner él, ¿ah? Usted, cada uno va a hacer su propia oración, por eso no le estamos escribiendo. Cada uno va a hacer su propia oración. Por ejemplo, otra oración, a ver, pero con el mismo dibujo, ¿ya? Vamos a pedirle a Cami, a ver, otra oración, ¿cómo podrías decirle de otra manera? A ver. Utilizando el mismo pronombre. A ver, Cami, una oración inventa. ¿La niña está durmiendo? A ver, otra vez. La niña está durmiendo. Y en la niña está durmiendo, ¿dónde está el pronombre? Tienes que utilizar un pronombre. Ella está durmiendo. Ya. A ver, ¿quién? Otro, otro que me diga más largo. A ver, Sofi. Otra oración. O de repente un poquito más larga, la aumentamos. Un ratito ya. Si no me contestas, Sofi, ya te doy la palabra. Esa niña está durmiendo. Ojo con lo que me estás diciendo, Sofi. Si yo digo esa niña, ahí no está el pronombre. Tienes que utilizar el pronombre. O sea, los artículos. No, pronombre. Ella. El nombre, la palabra que está reemplazando a la niña. Ella. ¿Yo me puedo? No, un ratito, Macarena. Primero es Sofi. Ella está durmiendo. Primero Sofi. Ella está durmiendo. Ya. A ver. Primero Joao y de ahí Macarena. A ver, Joao, dime tu oración. Ella está durmiendo en su cama. Ya, un poquito más larga. Macarena. A ver, Macarena. Yo hubiera dicho... Un ratito, Yoshi. Un ratito. No te he dicho, no te he dado la palabra. Vamos a escuchar a Macarena. A ver, Macarena. Yo duermo con mi peluche. ¿Cómo, cómo? Yo duermo con mi peluche. Ahí está. Muy bien, Macarena. Macarena utilizó otro pronombre, que también puede ser. Yo duermo con mi peluche. Muy bien, Macarena. Utilizó otro pronombre. Eso del pronombre yo. A ver, van a apagar su micrófono porque hay mucha interferencia. Van a apagar todo ese micrófono. Yo voy a dar la palabra. No, mis, escúchame. Marcelo ha dicho que no escucho nada. Ah, vas a tener que de repente salir y volver a entrar. No, ya no escucho. Sí, yo sé otro. No, ya no escucho. Ya, ahora sí. A ver, un ratito, un ratito, un ratito. Vamos a ordenarnos. No me estén interrumpiendo por el... Están interrumpiendo mucho, ¿ah? Solamente la persona que pregunto. Ya, a ver. A ver, antes de pasar a la B. A ver, Zahir, ¿qué oración se te ocurre acá usando un pronombre? Yo duermo con mi peluche cuando me... Espera. Ya. Yo duermo con mi peluche siempre... Espera. Yo siempre duermo con mi peluche porque me da lindos sueños. Ya, ya. Quisiste hacer una oración más larga. Ya, Zahir, muy bien. Apaga el sitio audio, ¿ah? Mira, audio este... Yo me olvidé. Yoshi, a ver, Yoshi, ¿cuál sería tu oración? Mi hermana está durmiendo con su oso de peluche. Ojo, Yoshi, en la oración que me acabas de decir, no has utilizado un pronombre. Tienes que utilizar un pronombre. A ver, vuélvele a decir, pero con un pronombre. En vez de mi hermana, ¿cuál sería el pronombre que reemplaza a mi hermana? Acuérdate que estamos viendo los pronombres que son las palabras que reemplazan a los nombres. En vez de mi hermana, ¿qué podría hacer Yoshi? Yoshi, ¿estás o se desconectó? A ver, Yoshi. Mi, sí, estoy, ¿sabes por qué estoy pensando? Mi, yo tengo uno. Soy José. Un ratito, Josecito. Yoshi, acuérdate que como Yoshi no estuvo en toda la clase, estamos viendo palabras que reemplazan a los nombres. ¿Y a Yoshi? En el caso de la oración que tú me diste de tu hermana, en vez de tu hermana, ¿cuál sería el pronombre que reemplaza a tu hermana? ¿Qué? Ella, ¿ya Yoshi? Tienes que ver en el cuadrito que ya copiamos, mira Yoshi, acá están todos los pronombres. Un ratito, un ratito. Quiero que Yoshi esté consciente de lo que le estoy diciendo. Estoy explicando a Yoshi que estamos utilizando estas palabras que son los pronombres. ¿Ya Yoshi? Estas palabras reemplazan a los nombres. Y a ver, antes de pasar a la siguiente, voy a volverles a poner, a ver. Sí, ya terminé. Muy bien Marcelo. A ver Marcelo, la B, ¿qué oración me podrías decir con esta imagen? Ok, pero utilizando pronombres. Puedes ver en tu cuaderno cualquier pronombre, a ver. Bueno, tiene que tener relación con lo que estamos viendo, ¿no? Con lo que estás viendo, mejor dicho, con la imagen. A ver, ¿qué palabras podrían reemplazar? Acá son dos niñas. ¿Qué pronombre podrías utilizar? A ver Marcelo. A ver, estoy evaluando la participación, ¿ah? Están interrumpiendo también, yo estoy ahí bajando puntos. A ver, Marcelo, ¿quieres participar o no? Sí, mía. Ya, a ver, ¿qué palabra, qué pronombre reemplazaría acá si hay dos niñas? Mira tu cuadrito, ¿qué palabra reemplaza? A ver, voy a verlo a Marcelo. Ya Marcelo, no tenemos mucho tiempo, Marcelo. A ver, voy a pedir la participación, a ver. Levanten la mano, ¿quién? No, voy a salir de la clase porque van a arreglar mi internet. Ya, ya, Yurianita. A ver, Josecito, que hace rato quiere intervenir. José. Chao. Ellas están conversando. Muy bien. El pronombre que reemplaza este dibujo, Marcelo, escucha lo que acaba de decir tu compañero. Ellas. Muy bien, ese es el pronombre que reemplaza acá, en este caso, a las dos niñas. Ellas. Un ratito, Zahir, va a hablar otro niño que no ha participado. Tú ya participaste, ¿ya? Un ratito. A ver. ¿Dibujamos? No, 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 no. Van a hacer la oración nomás. A ver. Vámonos acá con la tercera, a ver. Ya nos queda un minuto. A ver, levante la mano, ¿quién quiere participar en la tercera? A ver, Yadaza. A ver, Yadaza. ¿Qué pronombre podrías utilizar acá? ¿Me escucha, Yadaza? Mildia, ¿puedo ser, por favor? Sí, falta un minuto. Ya, un ratito que vamos a dar la oportunidad a alguien que no haya hablado. A ver. A ver, Camila que levantó la mano. A ver, Camila. Camila, a ver, ¿te escucho? ¿Qué pronombre puedes utilizar? Ellos. Claro, ellos. Muy bien. Ya, a ver, inventa la oración. Ellos. Fíjate qué están haciendo. Ellos están agrupados. Ya, también. A ver. Otra oración, a ver, ¿quién me quiere decir otra oración? Yo. Yo. Ya, a ver, Carla. ¿Qué oración me puedes decir? A ver. Ellos están acampando. Muy bien. Muy bien. Listo. Miren, acá nos vamos a quedar, ¿ya? Les he mandado en Cubicol un ejercicio en Santillana también. Una actividad interactiva para que practiquen con los pronombres. Entonces, vamos a hacer un captor en el Buárez. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto. Vamos a hacer esto.